Vengo hablando con la gerenta del hospital y me acaba de dar esa cifra. Tenemos todas las historias clínicas y los reportes, todos debidamente sustentados. ¿Y todos están dados de alta, pero igual tienen un proceso de ambulatorio? Al momento han estado de alta y obviamente que tendrá que seguir con la medicación del caso. Que habría una sanción económica, indicaba el director de salud, y que se investigaría la procedencia de la carne del cerdo comprada. La resolución se establecerá la sanción si será temporal o definitiva. La clausura es una medida preventiva, que puede ser temporal. En la resolución se puede disponer, previo al debido proceso y el derecho a la defensa que tienen todos los ciudadanos, establecerse si es que la clausura sería definitiva o temporal de algunos días. ¿Y eso se debe a qué? ¿De acuerdo a las investigaciones que ustedes van a hacer? Bueno, por supuesto, se instaura un debido proceso, se le da una fecha de audiencia, se le concede el derecho a la defensa a través de un debido proceso. Luego de que ella presente sus pruebas de descargo, se evalúan esas pruebas, se dicta una resolución. Y en la resolución se dispondrá la clausura temporal o definitiva. Se ingresó al colegio y se colocaron los sellos. Se inspeccionaba cada sitio donde se vendía, inclusive se le pidió a una de las vendedoras que por favor retire los alimentos que estaba ofertando, pues no presentaba guantes para la manipulación del alimento. En otro de los bares se decomisó producto posiblemente en mal estado, el cual fue llevado por los funcionarios de la salud. Allí el Comisario de Salud Provincial expresó lo siguiente. En todo caso se van a poner todas las pruebas a fin de certificar si este producto es apto o no para consumar. Todos estos productos serán decomisados mediante un acta y en el debido proceso se determinarán todas las pruebas. En este momento, de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud, de las competencias de tanto el señor Comisario como de la Dirección Provincial de Salud, se va a disponer la clausura temporal provisional de este establecimiento de acuerdo al artículo 146 de la Ley Orgánica de Salud por mala manipulación de alimentos y por mala disposición de los desechos. Así que le estamos pidiendo que se ocupen en el local para poderlo clausurar. Una vez cerrados los dos bares escolares, la directora o rectora del establecimiento se pronunció un poco molesta. Yo quería ir en el hogar con usted debido a que el señor Zonal me manifestó. No puedo hablar, no, no puedo hablar porque tenemos prohibido. ¿Tiene algo que ocultar? No, yo tengo que ocultar. Porque el bar está en óptimas condiciones, no puede ser clausurado. La señora sí se le va a quitar, si usted gusta, yo le puedo quitar la llave para que verifique cómo está el bar. Con todo respeto, en el debido proceso la señora tendrá que evacuar toda la iglesia. Hemos pues constatado de manera pública y notoria que hay una mala disposición de desechos, no hay una condición higiénico-sanitaria de la manipulación de los alimentos. Es una medida preventiva, no definitiva. A las autoridades de salud no les quedó más que subir hasta el rectorado, donde pudieron dialogar con la rectora que no permitió el ingreso de la prensa. De esta manera, solo se espera que con este ejemplo, las otras entidades educativas tomen correctivos y eviten esta clase de problemas. Un informe para Telemilagro.